El Congreso de la Continuidad Histórica de la Revolución, como se ha denominado, sin duda es un momento histórico para la revolución. Es como afirmaba nuestro primer secretario, el compañero Raúl, ayer en la presentación del informe central y que ha sido ampliamente difundido por los medios de prensa. Aún a pesar de las condiciones que tiene Cuba con la pandemia, el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, era necesario en estos momentos mantener la realización del octavo congreso por lo que implica para el futuro de nuestra nación. Un congreso que está debatiendo sobre temas medulares de la economía, de la política y de la sociedad cubana y que vimos ayer como en el informe central presentado por nuestro primer secretario, un informe que sin duda es programático porque recoge en síntesis todo lo relacionado con la vida socioeconómica del país en los últimos cinco años y las proyecciones para los futuros cinco años hasta el próximo congreso del partido y que marca un hito importante en la historia de la revolución cubana. Es el primer congreso sin la presencia física de Fidel, pero allí estaba Fidel. Allí una vez más se escuchó como hace cinco años aquella afirmación de él de que el pueblo cubano vencerá. Yo creo que quedó claro en las intervenciones de los delegados, en la presentación por nuestro general de ejército del informe central y por la apertura del congreso por el comandante Machado. Es un congreso que para las nuevas generaciones supone retos, supone desafíos enormes. Este es un congreso especial, especial por el contexto en el cual se está desarrollando, un contexto totalmente recrudecido, el bloqueo, recrudecido al paso del gobierno de Trump con la cantidad de medidas que tomó y que tuvieron un impacto directo justamente en la vida y en la economía, en el día a día, diría yo, de nosotros los cubanos y las cubanas. Sin embargo, como esencia del congreso, veo parte de su trascendencia en que se le ha denominado unidad y continuidad y creo que sí, que cada congreso nos ha tenido acostumbrado a que es como una espiral. Llegamos y es un punto de partida, pero este tiene ese punto de partida afianzado. Afianzado porque es una generación nueva, es la nueva generación que tiene la responsabilidad de dar continuidad sin perder las esencias de nuestro partido marxista, martiano, leninista y por qué no, por esencia fidelista, yo me atrevería, ese partido que necesita de la sabia joven que ha crecido dentro de la revolución. Y entonces se hace indispensable volver a retomar, volver a trazar esas líneas programáticas que han regido nuestra revolución, corregir esos errores en los que estamos cayendo para una vez más reimpulsar nuestra economía, reimpulsar nuestra labor social. Estamos reafirmando de la continuidad que tenemos los jóvenes y todos los revolucionarios del país con la revolución y con nuestro partido. porque si bien en esta situación nos hemos dado el paso al frente en todas las tareas en una zona roja, en un pesquisaje, en cualquier tarea que nos haya presentado nuestro país. Este es el momento de que se están tomando acciones importantes viendo el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social, como se cumplieron, creo que hemos avanzado a pesar de todas las limitaciones de recursos económicos y financieros para dar respuesta. Pienso también que nuestro presidente ha tomado acciones muy importantes reuniéndose constantemente con los científicos de este país para tomar acciones y determinar todo lo que sea sustitución de importaciones, crecimiento económico en la parte de la agricultura para que nosotros lograr la soberanía alimentaria y la educación nutricional en nuestro país que tanto necesitamos. Por tanto, se ha apoyado de la ciencia y del asesoramiento de la ciencia constantemente para poder dar un salto y poder salir adelante, tanto en la parte de las investigaciones en salud también, todo lo que ustedes están viendo, todas las vacunas que se han creado. Y creo que en el Congreso se han tocado varios puntos muy esenciales con respecto al futuro de lo que puede ser esta pandemia y el manejo de la misma y cómo enfrentar con mejores resultados en el futuro la pandemia. Desde el punto de vista económico se han tocado muchos aspectos, en general, tanto en la parte de la agricultura, la producción, los servicios, que sabemos que nos hace falta incrementar la producción en todas las esferas de la economía y principalmente la producción agropecuaria, agrícola, que nos ha golpeado el crudo bloqueo económico y financiero con la entrada de insumos, de recursos al país. Y a todo eso está enfrentándose el país, los campesinos y demás. Y aquí creo que en el Congreso se van a tomar decisiones muy importantes para el futuro de la economía nacional.